Hola, soy Claudia de Motu Performance. Hoy te traigo la quinta clase de la serie para estar sentado confortablemente. Esta clase está focalizada en los hombros, te va a ayudar a relajar hombros y cuello, pero también va a beneficiar a tu espalda baja. Es importante que hayas hecho las clases previas antes de esta, porque es necesario que estés sentada, sentado con tu espalda larga, y esto es algo que si transcurres las otras clases vas a poder hacer. Así que mi sugerencia es, si esta es la primera clase que ves, vuelve una o dos clases para atrás, y luego haces esta. Otra vez es una clase corta, y te pido que si te gusta el video, que por favor te suscribas a mi canal. Bueno, te dejo con la clase. Ahí vamos. Siéntate cómodamente, intenta sentarte con tu espalda alargada, coloca tus pies planos sobre el suelo, y deja tus manos descansando sobre tu regazo o descansando sobre tu escritorio, con las palmas hacia abajo. Cierra los ojos. ¿Puedes sentir que el hombro está más cerca de tu oreja? Imagínate que hay un pequeño hilito que va desde la punta de tu hombro derecho hasta el lóbulo de la oreja derecha. Y siente cómo es de largo ese hilito. Imagínate otro hilo yendo del lóbulo de la oreja izquierda a la punta del hombro izquierdo, y trata de estimar cómo es de largo este otro hilo. ¿Hay alguno de los dos que se siente más largo? ¿Cuál es? ¿El izquierdo o el derecho? Y con tus ojos cerrados todavía, eleva tu hombro derecho algunos centímetros hacia arriba, en dirección a tu oreja, y muy despacito, muy lentamente, déjalo volver a su lugar. Es importante que intentes hacer un movimiento pequeño. ¿De acuerdo? Asegúrate de que el movimiento es lento, y no te mueves tan lejos como puedes ir, sino solo unos centímetros. Y siente cualquier cambio en la sensación de tus hombros. Déjalo, siente por un momento. Y ahora, lleva tu hombro derecho un poquitito hacia abajo, y déjalo regresar a su lugar. Un poquito hacia abajo, como si estirarás ese cordel que va desde tu oreja hasta la punta de tu hombro, y lo dejas volver. Hazlo lento, pero hazlo de un modo constante. Nota la longitud del movimiento de tu hombro hacia arriba y hacia abajo. Así es que ahora ve hasta arriba y hasta abajo unos momentitos. Recuerda, no vas al máximo. Seguramente que hacia arriba puedes subir mucho, pero no es esa la idea. La idea es que vayas solo unos centímetros. Y mueve hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, deslizando el hombro derecho. Déjalo. Y ahora lleva el hombro derecho hacia adelante, directamente hacia adelante, deslízalo, y luego otra vez a ese punto que se siente como neutro, a ese lugar donde el hombro vuelve por sí mismo. Varias veces. Desliza hacia adelante, y luego déjalo. Déjalo. Descansa. Y hace exactamente lo mismo hacia atrás. Desliza el hombro. Sentirás también como tu homóplato se mueve hacia atrás y lo dejas volver. Trata de moverte más o menos en el mismo rango, la misma cantidad que como te habías movido hacia adelante. y ahora combina, combina eso. Ve hacia adelante, pasa por el medio y ve hacia atrás. Y observa cómo es la longitud de ese movimiento atrás y adelante. pero te repito, pero te repito, no busques un movimiento grande, no busques un movimiento brusco. Trata de hacerlo lento y suave. Que realmente se sienta como un deslizar. Y déjalo, no hagas nada y observa y observa por un momento qué línea es más larga en el movimiento. ir hacia arriba y hacia abajo o ir hacia adelante y hacia atrás. Empieza a hacerlo un par de veces y compara. E intenta hacer un movimiento más o menos parejo hacia adelante y hacia atrás y hacia arriba y hacia abajo. Las distancias se parezcan. Mueve un poquito en cada dirección y déjalo. Y ahora percibe cómo sientes tu hombro derecho en comparación con el hombro izquierdo. Registres algún cambio en esa sensación de distancia de esos hilos imaginarios que habías tendido hoy. Y ahora empieza a mover tu hombro derecho otra vez en un pequeño círculo uniendo las direcciones que habías hecho anteriormente. Es decir, una vez vas hacia abajo, otra vez hacia adelante, hacia arriba y hacia atrás. siempre dentro de un rango pequeño, no un gran movimiento. ¿De acuerdo? Fíjate qué parte del círculo sientes que es más suave, más está más aceitada. ¿En qué parte del círculo es más fácil deslizarse? descansa un segundo respira cambia la dirección del círculo repítelo el mismo círculo el mismo brazo pero la otra dirección es algo es algo simple pequeño registra si hay una dirección en la que todo parece más fácil más fluido si hay algún lugar del círculo en que sientes que el movimiento es un poco torpe y si es así trata de pensar en hacerlo fluido cuando pasas por esa parte del círculo ve un poquitito más lento y siente que es lo que puedes soltar interiormente en tu hombro para que el círculo sea más parejo déjalo siente la altura de tu hombro derecho y la altura de tu hombro izquierdo y compara otra vez esos hilitos que iban del lóbulo de la oreja derecha al hombro derecho y del lóbulo de la oreja izquierda al hombro izquierdo y siente siente si tu hombro derecho se percibe relajado pero también despierto a la vez si lo comparas con el hombro izquierdo y ahora repite estos mismos pasos del otro lado es decir tu mano está apoyada cómodamente en el escritorio comienzas primero a elevar un poquito tu hombro izquierdo en dirección a la oreja y lo dejas volver un poquito no es una gran distancia recuérdalo ya sabemos que si quisieras podrías elevarlo casi hasta tocar la oreja pero no es la idea la idea es que subas tanto como vas a poder luego bajar y subes y sueltas cuando lo dejas volver vuelve solo el hombro ¿qué te parece? hay también una reacción en el homóplato derecho cuando mueves el hombro izquierdo déjalo quédate ahí en esa especie de punto neutral y ve un poquito hacia abajo y suelta déjalo volver cuando vas hacia abajo sientes es como si tu codo se alargara ¿no? y luego vuelves es un movimiento pequeño eso es suave percibe si se desliza o si lo tienes que empujar intenta que se deslice y luego ve hacia arriba y hacia abajo y observa si ese movimiento puede ser muy blando muy parejo muy constante entre arriba y abajo ¿cómo es esa longitud? ¿cómo sientes es este hombro? es diferente que la sensación que tenías en el hombro derecho descansa déjalo y ahora prueba las otras direcciones ve hacia adelante un poquito y vuelve al neutro y cómo es este hombro ¿es para este hombro más fácil avanzar? ¿es el movimiento más fluido de este lado o no? o al revés es un movimiento que parece que tuvieras saltitos y si eso es lo que estás sintiendo bueno intenta ver que podrías llegar a soltar y cómo podrías hacer para que el movimiento fuera blando es importante ir lento para poder hacer esto déjalo quédate en el centro y comienza a ir ahora hacia atrás y percibe la puntita de tu hombro se mueve hacia atrás ¿cuánto se mueve hacia atrás? ¿cuánto? intenta que sea una distancia parecida a la distancia que recorrías cuando ibas hacia adelante siente como tu homóplato se está moviendo acercándose y alejándose de la columna déjalo quédate en el medio y ahora comienza a unir las dos distancias adelante y atrás pasas por el medio pero sigues para adelante vuelves al medio y sigues hacia atrás sin detenerte pero es un movimiento delicado y fluido dejas respira un momento percibe la sensación en el hombro y comienza a hacer pequeños círculos uniendo todas las direcciones que ya recorriste primero vas hacia arriba hacia adelante hacia abajo hacia atrás observa como tu codo también está haciendo círculos en el aire particularmente si estás con la mano apoyada en el escritorio detente un momento invierte la dirección de tu círculo es importante que los movimientos sean precisos lentos y constantes movimientos rápidos movimientos torpes no van a reducir el estrés así que cuando sientas que tu círculo pasa por un lugar que no es tan parejo que no se nota tan fluido bueno ve un poquitito más lento vuelve a invertir la dirección un par de veces otra vez y ahora combina haz un círculo con el hombro derecho hacia atrás lo dejas y vas con el hombro izquierdo comenzando por la dirección de ir hacia atrás y luego con el brazo con el hombro derecho haces el círculo comenzando por ir para adelante lo sueltas y luego el hombro izquierdo podrías ahora combinar ir con un brazo con un con un hombro haciendo un círculo hacia adelante con el otro haciendo un círculo hacia atrás prueba luego invierte la dirección siempre círculos relativamente pequeños pero muy fluidos déjalo descansa vuelve a comparar la distancia de esos hilitos imaginarios que van del lóbulo de la oreja al hombro ponte de pie si quieres y camina un poco mientras caminas observa como cuelgan tus brazos como tus hombros se balancean mientras caminas para eso tendrás que caminar no demasiado lento y esto ha sido todo te espero en el próximo vídeo y te pido por favor que si la clase te ha gustado te suscribas a mi canal hasta pronto te suscribete un saludo te suscribete y te suscribete Gracias.